Buenas tardes, quiero preguntarle específicamente cuál fue la explicación que a usted le dio el ex subsecretario Monsalve. Quiero saber además si sabe de algún rol que haya tenido la escolta policial durante todo este episodio. Y por último, si usted o alguien de su gabinete ha tomado contacto con la persona que hace la denuncia. Bueno, respecto de lo primero, yo conozco la versión que el día martes en la noche me contó el entonces subsecretario Monsalve. Quien señaló en el punto de prensa que hizo que iba a defender su inocencia en el proceso judicial. Creo que no me corresponde a mí, por respeto también a la denunciante, entrar en detalles ni tomar partido por una versión. Y en esto me parece que hay que ser muy cuidadoso. Respecto a un eventual rol de la escolta, no conozco ningún rol de la escolta que haya tenido. No sé si estaban presentes o no estaban presentes, eso lo desconozco completamente. Eso lo tendrá que responder el subsecretario Monsalve. Y respecto a la persona que hace la denuncia, yo no he tomado ningún contacto con ella. La ministra Toa no ha tomado ningún contacto con ella. Y desconozco, según lo trascendido de la prensa, el jefe de gabinete tomó contacto con ella en las semanas anteriores. Pero eso es lo que sabemos de la prensa. Yo no tengo más información respecto a aquello. Y creo que no me correspondería tomar contacto personal con ella ni hacer cualquier cosa que se pueda entender como una presión. Yo lo único que puedo decir respecto a esto es que como denunciante, como denunciante cuenta con todas las garantías para llevar adelante un proceso justo y sin ningún tipo de obstáculo ni intervención del gobierno. Acá, este gobierno y yo como presidente no vamos a defender a nadie ni obstaculizar a nadie ni obstaculizar ningún procedimiento judicial. Uno podrá creer que alguien es inocente, que alguien es culpable, pero todo, como lo he señalado, todo se tiene que investigar. Independiente de mis convicciones personales, todo se tiene que investigar. No, 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 todas las preguntas que sean necesarias. Presidente, respecto a las cámaras, en particular, porque usted respondió que sí tenía conocimiento que había visto en el secretario, ¿esto no es normal que realmente no es posible avanzar con su sociedad? No, lo que el subsecretario me señaló es que él había revisado las cámaras del hotel para saber qué es lo que había pasado. Esa es toda la información que tengo. No conozco nada de adulteración de pruebas. Entiendo que la PDI realizó un peritaje en el restaurante en el que asistieron, también en el hotel, que se constituyeron en la pieza del hotel, que hay testigos en todas las líneas. Entonces, no creo que, no sé, ver y tratar de conocer qué pasó. Desconozco cuándo, desconozco cómo, no tengo ninguna información respecto a ese tema, más que lo que me dijo el subsecretario Monsalve ese día, en la noche, es que había revisado las cámaras y había visto en las cámaras que había llegado con esta persona. Sobre, perdón, 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 perdón. Sobre si hubo manipulación de pruebas, sobre si hubo, o sea, no tengo ninguna, ninguna información. Ninguna información. Sí. Te escucho mal, no sé si hay un micrófono. ¿Quién le sacó el micrófono? Presidente, gracias. Le decía, esto ocurrió el 22 de septiembre. En la subsecretaría nadie sabía de este caso, entendiendo además que la funcionaria estuvo y está con licencia médica. Incluso después de los hechos hubo una conversación, o habría habido una conversación, con el jefe de gabinete, donde también cambiaban, le cambiaban el sueldo, le cambiaban el rol. Nadie sabía de la subsecretaría, no hubo tampoco la aplicación de los protocolos que debiesen existir en este tipo de casos. ¿Qué información tenía usted y si ha podido también recabar antecedentes al respecto? No tengo ninguna información respecto a ese tema. Eso, respecto de estos cambios de sueldo o comunicaciones que hayan habido, me enteré tal como ustedes. No tengo realmente nada de información respecto a ese tema. Ninguna. No sabía que había habido una modificación. Ustedes imaginarán, yo como presidente de la República, no sé los sueldos de los asistentes, de los asesores. Entonces, la verdad, no tenía ningún conocimiento de aquello. Presidente, el día 23 de septiembre, el ex subsecretario Monsalve no estuvo en el balance de Fiestas Patrias y la vocería la asumió el subsecretario Vergara. ¿Ahí no supieron la razón de por qué no estuvo en esa vocería? ¿Me puede recordar el balance de Fiestas Patrias? Sí, el lunes 23 de septiembre. Pero yo entiendo que yo estaba fuera del país en ese momento. Yo estaba en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. No, por supuesto no supe... Pero él estaba como ministro y la ministra estaba como vicepresidenta. ¿Tampoco mantiene esa situación? O sea, yo no tenía información respecto... Imagínese, estaba en la ONU, tuve reunión con diferentes presidentes del mundo, no tenía información de quién asiste o quién no asiste a una actividad particular mientras estoy afuera. Presidente, en términos del protocolo, ¿no? Ahora eso, ahora, perdón, ahora, perdón, para ser más claro en esa pregunta, esa es una pregunta que me parece relevante y creo que debiera saber. O sea, alguien tiene que saber cuál fue la justificación que se dio para que no se asistiera y eso me parece razonable que se pregunte y se averigua. Pero, presidente, usted cuando recabó los antecedentes el día miércoles, ¿no preguntó entonces por qué ese día lunes 23 el subsecretario no estuvo? Mire, yo no soy detective. Yo no soy detective y la verdad no se me ocurren todas las preguntas que a un detective se le podrían ocurrir en un caso que, se imaginarán, también me conmocionó. Bueno, tratamos de averiguar el carácter de la denuncia, el carácter de la denuncia era gravísimo, nos pareció que había incompatibilidad y yo tomé la decisión política de que no podía continuar en ese cargo. Sobre qué pasos dio, a dónde fue específicamente, qué razones, no es lo que me corresponde a mí como presidente de la República, pero insto a las policías y al periodismo a que averigüen todo y yo por eso estoy a disposición y le pido disculpas a la gente de Lampa, pero me voy a quedar todo lo que sea necesario para poder responder todas las preguntas que sean necesarias. ¿Qué? Presidente, y después de esto que se ha conocido... Presidente, acá. ¿Va a hablar nuevamente con el ex subsecretario Manuel Monsalve para aclarar quizás las dudas si es que se debió haber avisado antes sobre este hecho que había ocurrido ya el 22 de septiembre? Presidente, creo que no me corresponde en este momento hablar a mí con el subsecretario Monsalve. Creo que a él le corresponde enfrentar su defensa y esto tendrá que verse en el marco de los tribunales. Yo no voy a realizar ningún tipo de acción que pueda constituir ni entenderse como obstrucción a la justicia. Yo acá frente a ustedes les estoy contando todo lo que está en mi conocimiento para que quede claro la voluntad y la transparencia del gobierno y que esto se investigue con todas las de la ley. Presidente, ¿qué más le dijo el subsecretario Monsalve en su minuto, además de que había revisado las cámaras? ¿Le explicó de alguna manera por qué había un cambio de sueldo de esta funcionaria? ¿Le explicó por qué hubo un cambio? ¿Qué detalles le entregó finalmente el ex subsecretario Monsalve en esa reunión de que usted dice que fue el martes en la noche? ¿Cuándo usted dice que fue, por qué tienes dudas de si fue? Es que hay varias versiones de usted mismo que usted señala que el martes habló con él, la información que maneja la ministra todas que fue el martes de la mañana. Aclaremos esos detalles. Quiero tener la pregunta, presidente. Gracias. Hay varios puntos que en rigor los horarios finalmente no están calzando. Entonces, finalmente esa es la información que necesitamos saber. ¿Qué información le entregó el ex subsecretario Monsalve, además de haber revisado las cámaras? Y además, si es que le entregó alguna información sobre este cambio de cargo y el aumento de sueldo. El subsecretario Monsalve no me entregó ninguna información respecto de cambio de cargo ni de aumento de sueldo. Ninguna. Yo desconozco, de partida desconozco las funciones a... Pero si se los dije yo, que el subsecretario Monsalve me contó que había visto las cámaras del hotel para ver en qué condiciones habían entrado al hotel. Eso me lo dijo el subsecretario Monsalve. ¿Qué se hizo con eso? Lo desconozco absolutamente. Dicho esto, no se me dijo absolutamente nada, ni de cambio de sueldo, ni de cambio de rol. Ni siquiera sé qué rol cumplía antes esta persona. Y sobre los horarios, dado que usted expresa dudas, me gustaría que se aclararan esas dudas para evitar cualquier tipo de especulación o contradicción. La ministra Toa me informa a mí, no sé la hora específica, pero debe haber sido a eso de las cuatro y media de la tarde. Inmediatamente informado, yo le escribo al subsecretario Monsalve. Puedo ver, de hecho, en el celular la hora en que le escribí al subsecretario Monsalve, a través de la aplicación de signos. Lo voy a revisar en cámara para que ustedes sepan. Miren, yo sé que esto puede ser un poco largo y tedioso, pero me parece que es mejor que sea así, porque... Vuelves a la moneda, 4.27 pm. A las 5.43, le escribo después, recuérdame qué hora llegas. Me responde cerca de las 19 horas. Cerca de las 19 horas. Yo diría que llegó más tarde de las 19 horas y ahí ustedes podrán revisar, no sé si hay bitácora de los autos o no, pero debe haber llegado después de las 19 horas porque ya estaba oscuro cuando llegó y a la hora en que conversamos. Esos son los horarios en los que se da la sucesión de hechos. Y el día miércoles yo no tengo ninguna comunicación con el subsecretario Monsalve. Porque además entiendo, lo que entiendo es que, yo le dije, tiene que poner todo a disposición de las policías y que él esa misma noche entrega el teléfono, pero eso es bueno que lo certifiquen con las policías. Presidente, respecto a la jornada del 23... Espera, 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 dame un segundo. ¿Qué pasa? No, no es suficiente. Voy a responder todo lo que hay que responder. Bien. Respecto a la jornada del día 23, bueno, usted estaba fuera del país. La vicepresidenta de la República tampoco tenía conocimiento de la ausencia del subsecretario de sus labores, en este caso de esta actividad de prensa convocada respecto al balance de fiestas patrias. Y si finalmente que hoy usted esté aquí entregando esta información, es una señal también por parte del Ejecutivo que no esté finalmente la ministra, entiendo que ella es la superior jerárquica del subsecretario, más bien es para finalmente poder aclarar, digamos, que el gobierno está dispuesto a poder esclarecer esta situación hasta las últimas consecuencias, que no se esconda nada. Y es por eso que usted ha asumido esta vocería. Yo asumo esta vocería porque me parece que acá hay una acusación que es tremendamente grave y es importante que se sepa cuál es la disposición y actitud del gobierno respecto a esto. La ministra Toa tiene la misma disposición, no les quepa duda, y ella va a contestar todas las preguntas que sean necesarias en el momento que sea pertinente. A mí, nosotros teníamos esta actividad programada en Lampa hace mucho tiempo, pero dada la contingencia, uno no podía, me hubiese parecido irresponsable, irreal, hacer como si no hubiese pasado, y por eso me parece que es importante contestar todas las preguntas, absolutamente todas las preguntas. Desconozco respecto a lo primero, si sabía o no sabía por quién no fue a esa actividad, no lo sé. Presidente, buenas tardes. También preguntarle, retomar nuevamente esta situación respecto a este supuesto aumento de sueldo que habría sufrido o afectado a esta funcionaria. ¿Usted va a pedir en todo caso un informe respecto a si esto fue efectivo o no? ¿Y esto puede radicar también algún tipo de investigación más profunda a la subsecretaría del Interior respecto de esta situación? El día de ayer, y esto tiene un procedimiento administrativo que las personas correspondientes darán el detalle, pero cuando hay una denuncia de estas características está el deber de instruirse un sumario. Entonces, antes de que se curse la renuncia del subsecretario Monsalve, nos preocupamos de que se instruyera un sumario para investigar todos los hechos relacionados. Yo me imagino que lo que usted señala respecto al sueldo va a estar dentro de esa investigación y creo que debiera estar, pero hay un sumario en curso que ya fue instruido en el momento antes de que se cursara. Nos preocupamos porque había que ser muy fino en el tema de los horarios, así que ese sumario está en curso. Presidente, volver a la reunión con el ex subsecretario Monsalve, ¿cómo fue esa reunión? ¿Qué detalles le entregó finalmente? ¿Él le señaló cómo se veía él en las cámaras que pidió analizar de este hotel? No, yo sobre el detalle de la conversación que dice relación con los hechos imputados, creo que sería irresponsable de mi parte pronunciarme, porque acá hay dos personas. Entonces, no tengo... Creo que en esto hay que ser muy cuidadoso. Fue una conversación en donde yo le exigí, dígame toda la verdad, que se averigüe más con respecto al carácter de la denuncia. Esto evidentemente pone en evaluación la continuidad del cargo según los antecedentes que tengamos. Póngase a disposición de las policías y el Ministerio Público para que haya total transparencia. Él me plantea que es inocente, pero no me corresponde a mí hacer un juicio respecto a aquello. Presidente, también preguntar respecto al jefe de gabinete del ex subsecretario Monsalve, que todavía sigue en sus funciones, si no es suficiente también para... o por qué continúa finalmente en estas funciones. Y esto de respecto también porque fue nombrado en medio de esta declaración que presta la víctima. Si también nos pudiera comentar respecto a eso. ¿Cómo fue nombrado? ¿Está desde el comienzo del gobierno? ¿Tú dices que fue nombrado ahora? Ah, bueno, mire, yo me estoy enterando de esto también. Esto es una cuestión muy dinámica. Seguramente habrá que tomar decisiones respecto a eso. No estoy en ese detalle. Yo no, como Presidente de la República, no estoy interviniendo en cada uno de los gabinetes. Por supuesto que ante hechos de esta gravedad habrá que tomar decisiones. Pero yo les pido que vean que estamos tratando de actuar con la mayor celeridad y mayor transparencia posible. No es posible hacerlo todo inmediatamente. Así que vamos a tomar en consideración eso y se evaluará y se tomarán las decisiones que correspondan. Pero no tengo información todavía clara respecto a esto.